Hare Krishna, soy Chitrak Das, bienvenidos. Quiero agradecer en primer lugar a los Vaishnavas que dieron las clases anteriores. Quiero agradecer también a las autoridades de ISCO en Buenos Aires por organizar estos programas. Hoy vamos a hablar acerca del Bhagavad Gita tal como es. Capítulo 2, texto 34. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. 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 Traducción. La gente siempre hablará de tu infamia y para una persona respetable la deshonra es peor que la muerte. El señor Krishna, tanto en su carácter de amigo de Arjuna como de filósofo, da su juicio final en relación con la renuencia de Arjuna a pelear. El señor dice, Arjuna, si abandonás el campo de batalla antes de que siquiera la batalla comience, la gente te tilará de cobarde. Y si crees que la gente va a hablar mal de vos, pero que salvarás tu vida con huir del campo de batalla, entonces mi consejo es que harías mejor morir en la lid. Para un hombre respetable como tú, la mala fama es peor que la muerte. Así que no debes huir por temor a perder la vida. Es mejor que mueras en batalla. Eso te salvará de la mala fama de haber abusado de mi amistad y te salvará también de perder tu prestigio en la sociedad. Luego, el juicio final del señor era que Arjuna debía morir antes que retirarse de la batalla. Entonces, hoy nuevamente estamos leyendo el Bhagavad Gita. Ahora, específicamente estamos en el capítulo número 2, nos encontramos con un Arjuna que quiere abandonar el campo de batalla y a su vez nos encontramos con Krishna que le dice a Arjuna que pelee, que pelee, pero que no huya. Porque si huye, va a perder su prestigio como guerrero. Tal vez, para muchas personas de la actualidad, lo que Krishna está diciendo puede parecer extraño. Para muchas personas que han desarrollado su mirada de la realidad en un contexto tecnocapitalista. Para ciertas personas donde el ser pasa por el tener, para ciertas personas que creen que uno existe en tanto que los demás depositan sobre nosotros su mirada, su mirada física o su mirada virtual a través de las redes sociales. En la medida que uno se siente que es alguien, en tanto que puede ostentar ciertos bienes materiales, en tanto que uno cree tener un estatus dentro de la sociedad en función de sus posesiones materiales, obviamente lo que Krishna le dice a Arjuna es raro, es poco común y hasta, diríamos, es ilógico. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en una sociedad que está dominada por los valores del mercado. Porque hoy vivimos en una sociedad donde la lógica es, lamentablemente, tanto tenés, tanto valés. Vivimos en una sociedad que le pone mucho énfasis a la apariencia, a lo externo, a la imagen que tienen los demás de nosotros. Entonces, en un tipo de sociedad tecnocapitalista como esta, donde uno define su lugar en la sociedad en función del consumo de bienes materiales y del estatus que tiene dentro de la jerarquía social en torno a cierto prestigio, ciertas posiciones, ciertos valores posicionales que nos da lo material. Y bueno, es muy poco comprensible lo que Krishna le dice a Arjuna. ¿Y por qué es poco comprensible? Porque nosotros vivimos en una cultura del consumo, mientras que Arjuna y Krishna vivían en una cultura de tipo heroica. Vivían en una civilización en la cual los criterios con los que se analiza el progreso de una persona no son los mismos criterios que se utilizan en la sociedad consumista actual. Entonces, para muchas personas educadas dentro de este sistema socioeconómico, lo que dice Krishna parece pasado de moda, parece ilógico, irracional, incluso podríamos decir absurdo. Pero esto no es así. Para comprender lo que Krishna le está diciendo a Arjuna, tenemos que entender el contexto cultural en el que Krishna expuso el Bhagavad Gita. Tenemos que entender la época de Krishna. Tenemos que entender la civilización que existía en el mundo en la época de Krishna y desde qué criterios ideacionales y conductuales se configuraba dicha civilización. Para nosotros hoy en día el consumo, el prestigio en torno a lo material, el rodearnos de ciertas cosas externas, nos da una cierta posición en la sociedad. Pero en la época de Krishna eso no era así. En la época de Arjuna eso no era así. Así que para entender esta serie de argumentos que da Krishna Arjuna en el Bhagavad Gita, tenemos que insertarnos dentro del marco cultural en el cual cobran sentido las enseñanzas del Bhagavad Gita. Entonces, un punto muy importante que tenemos que entender que en la época de Arjuna, en la época de Krishna, estaba todavía en vigencia un tipo de civilización llamada civilización védica. Una civilización que no tenía su punto de apoyo en el consumo, en la producción, en el descarte y en la renovación de actos de consumo. Sino que en la época de Krishna y Arjuna había en India una civilización centrada en el conocimiento y específicamente centrada en el conocimiento de un conjunto de textos sagrados que colectivamente se denominan Vedas. En sánscrito la palabra Veda significa muchas cosas, pero una de las posibles traducciones es conocimiento. Entonces, mientras que la cultura actual tiene como finalidad el consumo, mientras que la cultura actual tiene como finalidad que no pase el tiempo, parecer que somos eternamente jóvenes, mientras que en la cultura actual uno busca sus cinco minutos de fama, mientras que en la cultura actual ciertos sectores de nuestra sociedad quieren ascender social y económicamente a cualquier precio porque el fin justifica los medios. No digo que toda la gente es así, pero sí algunas personas tienen esa característica. En la civilización en la que se desarrollan las enseñanzas del Bhagavad Gita hay cuatro principales objetivos. Para entender las instrucciones que Krishna le da Arjuna hay que entender la cultura del momento histórico en el que vivieron Krishna y Arjuna. Y para comprender eso, para salir un poco de nuestra propia subjetividad cultural e intentar comprender la cultura de aquel entonces, entonces tenemos que entender cuáles son los fines que perseguía la antigua cultura védica. Entonces, como civilización, la cultura védica no era reduccionista. Es decir, uno puede asociar la cultura védica con la espiritualidad, con el conocimiento, con la austeridad, pero la cultura védica era mucho más que eso. O sea, la cultura védica buscaba satisfacer todo el conjunto de necesidades que permiten que la sociedad humana alcance la plenitud. Y no solamente la sociedad humana, sino también que alcance la plenitud la propia organización cósmica. Es decir, ciertas realidades que incluyen el reino de la naturaleza, el reino vegetal, animal, humano y todo el conjunto de planos que están por encima de la plataforma humana de vida y también por debajo. Entonces, la cultura védica no es solamente una cultura dedicada al conocimiento, a la filosofía, a las austeridades y al yoga, sino que también en la civilización védica una de las metas de la vida era Kama. Kama, en sánscrito, tiene que ver con el placer material. Cuando uno tiene una conciencia muy, muy burda, asocia directamente el placer material con el placer de los sentidos y, entre esos placeres de los sentidos, con el placer sexual. Y sí, es cierto, el placer sexual es una forma de placer material. O sea, Kama, esta meta de la vida, tiene que ver con el deseo, con el deseo sensual y con el placer físico. Pero además de eso, cuando uno tiene una conciencia más desarrollada, cuando uno tiene una visión más sutil de la vida, cuando uno tiene una cultura incluso materialmente superior, no asocia a Kama o el placer físico únicamente con la satisfacción sexual. Sino que también Kama tiene que ver con el desarrollo cultural. Kama tiene que ver con el desarrollo artístico. Porque también eso es una forma de complacencia sensorial propia de la cultura védica. Es decir, Kama, en la antigua cultura védica, tenía que ver también, además de con el placer físico y sexual, con el placer físico en relación con el arte. Es decir, un devoto amigo, Matura Hari Prabhu, muchas veces publica en Facebook, bueno, publicaciones muy interesantes, pero entre ellas, fotos de antiguos templos de la India. Uno puede ver lo sofisticada que era la antigua arquitectura de la India. Uno puede ver la complejidad de planos que hay en la arquitectura India. Uno puede ver en la arquitectura India cómo se conectan las artes, no solamente la construcción del edificio sagrado, sino también la escultura. Uno puede ver también cómo la escultura se relaciona con los temas de las yastras, uno puede ver las sutilezas, uno puede leer historias enteras de las yastras dentro de las imágenes esculpidas en la arquitectura védica. Entonces, el placer de los sentidos no solamente pasa por el placer o la satisfacción sexual burda y directa, sino que también pasa bajo esta meta de la vida que es Kama en la India por el placer que experimenta alguien dotado de una cultura superior, como es el placer que produce el arte. es decir, dentro de Kama también está incluida como meta de la vida en la India el teatro y el teatro incluye dentro de este contexto el canto, incluye el baile e incluye también la música tanto acompañada de voz como también la música instrumental y todo eso es parte de un objetivo de la cultura védica que es Kama y encontramos textos específicos sobre este tema por un lado el Kama Sutra y por otro lado el Natya Yastra que aborda la temática del teatro el canto el baile y la danza. Decíamos que para comprender las instrucciones que Krishna le está dando ayuda en el capítulo 2 tenemos que entender la civilización india y para comprender dicha civilización tenemos que trascender un poco los imperativos de nuestra cultura actual salir de nuestra subjetividad e intentar ver el mundo como lo veían los seres humanos en la época de Krishna y además de la complacencia de los sentidos a la que apunta la civilización india hay un segundo objetivo que es Artha Artha es el desarrollo económico el desarrollo económico también es necesario para el normal desenvolvimiento de una sociedad Artha o desarrollo económico que es otra de las finalidades de la civilización védica implica la obtención de riquezas la obtención de prosperidad material la obtención de ganancias materiales y el punto es que el desarrollo económico el desarrollo material progresivo no puede mantenerse sustentable a lo largo del tiempo en una sociedad completamente caótica eso hasta los filósofos occidentales modernos como Hobbes en el Leviatán lo comprendieron si impera un estado de naturaleza donde el hombre es el lobo del hombre no hay industria posible no hay educación posible no hay progreso material posible entonces el desarrollo económico que es otro de las grandes metas que persigue la civilización védica incluye también el desarrollo de actividades intelectuales como la economía y la política es decir organizando adecuadamente la sociedad organizando adecuadamente la satisfacción de las necesidades de la sociedad mediante la política y la economía es que se puede dar un desarrollo económico que sea sustentable en el tiempo y sobre esto nos encontramos también en relación con esto un conjunto de textos antiguos de la India como el Arta Shastra el Panchatantra y el Jitopadella en el Arta Shastra tenemos desarrollada toda la actividad de la política cómo gobernar qué características tienen que tener los gobernantes cuáles son los medios de gobierno cómo lograr de alguna manera conquistar y mantenernos en el poder y en el Panchatantra y en el Jitopadella tenemos un conjunto de instrucciones que se desarrollan en forma de fábulas de diálogos que se dan entre diferentes animales y que tanto el Arta Shastra como el Panchatantra y el Jitopadella están operando como textos fundamentales para Arta o desarrollo económico que son aspectos también fundamentales de la civilización védica además de eso cuando nosotros nos encontramos con esta instrucción que Krishna le da Arjuna no abandones el campo de batalla es mejor morir con honor que huir como un cobarde uno no lo puede entender desde los parámetros de la sociedad capitalista de consumo sino que uno puede entender eso recién cuando intenta adquirir la mirada cultural que había en la civilización en la que Krishna y Arjuna hablaron y escucharon el Bhagavad Gita y como dijimos esta civilización tiene ciertos fines diferentes a los de nuestra civilización número uno la complacencia de los sentidos número dos el desarrollo económico número tres un tercer objetivo de la civilización védica era Dharma es decir la palabra Dharma es altamente polisémica pero tiene que ver con el cumplimiento de los deberes y tiene que ver con el cumplimiento de una serie de deberes que abarcan todo un ámbito muy amplio del individuo y de la sociedad ¿por qué? porque Dharma tiene que ver con el cumplimiento de deberes religiosos el cumplimiento de deberes morales y leyes de comportamiento social es decir tiene que ver tanto con mandatos sociales como mandatos rituales y también en la India nos encontramos con textos de apoyo para el desarrollo del Dharma que son el Dharma Shastra y el Dharma Sutra en estos textos nos encontramos con los deberes de cada casta de cada Varna de cada Ashram nos encontramos con prescripciones respecto de los sacrificios que deben ser ejecutados y también nos encontramos con qué tipo de sanciones debe imponerse a las diferentes personas que no cumplen sus deberes de Varna y Ashram pero además de la complacencia de los sentidos además del desarrollo económico y además del cumplimiento de los deberes hay un cuarto objetivo para la civilización védica que es Moksha que es la liberación la búsqueda de Moksha es superior a todos los objetivos anteriores liberación implica muchas cosas entre algunas de ellas liberarnos de la ilusión liberarnos de las pasiones degradantes liberarnos del mundo fenoménico en última instancia hablamos no de una liberación de clases o algo así en sentido marxista sino que hablamos de una liberación interior de una liberación de tipo espiritual de la salida del Samsara y si uno estudia filosofía de la India para todos los sistemas ortodoxos Mimamsa Vedanta Nyaya Vayeshika Samkhya y Yoga Mukti Moksha la liberación es un fin mucho más elevado que la complacencia de los sentidos que el desarrollo económico y que el cumplimiento de los deberes prescritos y obviamente así como el placer sensorial el desarrollo económico y el deber prescrito tienen textos o yastras que indican cómo llevar a cabo esa meta de la vida también Moksha la liberación tiene textos de apoyo y entre ellos los más clásicos son los Upanisats que son un conjunto de tratados metafísicos escritos en lengua sánscrita que se desarrollaron en la antigua civilización médica y no solamente en los Upanisats sino también en un conjunto de textos que metafísicamente coinciden con los principios establecidos en los Upanisats ahora bien decíamos que no podemos entender que Krishna le diga a Arjuna es mejor combatir y encontrar la muerte que huir y ser un cobarde que no podemos comprender eso en nuestra cultura actual donde pone como meta el consumo cuando tiene como lógica social tanto tenés tanto valés y dijimos que para entender el texto de hoy tenemos que entender la civilización védica y tenemos que entender los fines que persigue la civilización védica entonces estos fines la complacencia de los sentidos el desarrollo económico el cumplimiento del deber y la búsqueda de la liberación ponen en tensión ante nosotros dos diferentes tipos de dharmas el swadharma y el sanatandharma es decir estos cuatro fines que persigue la civilización védica ponen ante el hombre ciertos imperativos de conducta ciertos imperativos para la acción en el cual tenemos que movernos en un doble plano es decir el conjunto de deberes que tenemos como almas condicionadas respecto del sector social que pertenecemos como yudras como vayas como brámanas o como yatrias y el cumplimiento de ese conjunto de deberes que no tienen que ver con el estado condicionado sino que tienen que ver con la naturaleza espiritual porque filosóficamente no somos el cuerpo no somos el cuerpo material no somos este cuerpo cambiante que nace que enferma envejece y muere sino que filosóficamente como vimos en los textos anteriores del Bhagavad Gita somos almas espirituales somos partes eternas de Krishna y tenemos como meta nuestro sanatandharma revivir nuestra relación con Krishna entonces acá la gran pregunta es cómo se conjugan nuestros deberes condicionados dentro de la esfera del swadharma con nuestros deberes no condicionados propio de la esfera de nuestro sanatandharma y es un tema importante para que pensemos para poder de alguna manera desarrollar el significado que Prabhupada nos dio hoy vamos a centrarnos únicamente en el swadharma o en los deberes específicos del shatria porque en este texto Krishna le está hablando a Arjuna que es un guerrero y que como guerrero está dudando al momento de combatir entonces Krishna le dice a Arjuna que el swadharma Krishna le dice a Arjuna que las cualidades naturales con las que trabaja un guerrero en la civilización védica tal como afirma Krishna mismo en el capítulo 18 texto 43 son el heroísmo el poder la determinación la destreza el valor en la batalla la generosidad y el liderazgo esas son las cualidades del swadharma y las cualidades de trabajo que tienen los yatrias y eso se espera de un guerrero y esas cualidades las podemos encontrar en el Shrimad Bhagavatam y también en el Mahabharata como en muchos otros puranas también es decir una de las historias más heroicas que leí en mi vida es la historia de Abhimanyu esa historia se narra en el Mahabharata Abhimanyu es un hijo de Arjuna un hijo adolescente que tenía Arjuna en la época de la batalla de Kurukshetra y como ustedes saben en los diferentes días de la batalla de Kurukshetra los generales organizaban los ejércitos en forma de viujas en formas de diferentes configuraciones de falanges de combate tanto ofensivas como defensivas y un día los Kurus habían organizado sus tropas en un viuja en un tipo de estructura militar que era impenetrable totalmente impenetrable había que ser un guerrero muy muy experto para poder superar ese tipo de formación militar si no me confundo por favor corríjame creo que es el Padma viuja porque es una forma en la que se colocan las tropas con una estructura de flor de loto entonces ¿qué pasa? cuando un guerrero enemigo penetra las primeras filas enemigas los pétalos de la flor o los guerreros que están en posición de pétalos de la flor se cierran vuelven a cerrar la formación el guerrero queda adentro y lo liquidan entonces un día en la batalla de Kurukshetra armaron esta formación militar los Kurus y ese hijo de Arjuna adolescente Abhimanyu que si mal no recuerdo estaba casado con su esposa era Útara que va a ser luego la mamá de Maharaj Pariksit Abhimanyu con todo su heroísmo con todo su poder con toda su determinación con toda su destreza y con todo su valor él penetró en la formación enemiga que era impenetrable pero el punto es que Abhimanyu había recibido formación había sido educado hasta ese momento porque era muy joven él podía ingresar dentro de esa formación pero Abhimanyu no sabía cómo salir y aún así Abhimanyu demostró heroísmo demostró poder demostró determinación demostró destreza él combatió en el bando de Maharaj Yudhishtir y penetró en la formación enemiga aún sabiendo que los pétalos de esa formación en forma de flor de lotos iban a cerrar y que si no lo ayudaban no iba a haber escapatoria y aún así Abhimanyu enfrentó al enemigo con coraje y una vez que Abhimanyu entró y empezó como yatria a cumplir con su deber lo que todos sabemos que implica llegó un punto en que Abhimanyu fue rodeado por un conjunto de majarratis o sea de guerreros que en la cultura védica tenían la capacidad de luchar contra miles de guerreros y el punto es que fue tan heroico Abhimanyu que él luchó con diferentes generales del bando Kuru que eran majarratis y luchó con todos a la vez y tuvieron que juntarse todos los principales generales del ejército Kuru para matar a ese hijo de Arjuna adolescente que era Abhimanyu y aún así Abhimanyu cumplió con su deber cumplió con su deber como yatria porque es parte de su swadharma y un ejemplo de generosidad y de caridad de los yatrias es un ejemplo también muy interesante del Mahabharata que es el ejemplo de Karna Karna era el hijo mayor de la reina Kunti todavía incluso mayor que Yudhishtir que era amigo íntimo de Duryodhan y Karna era tan generoso que era conocido según el Mahabharata como el dador ¿por qué? porque Karna tenía un deber religioso él todos los días a mediodía adoraba al dios del sol a Vibashvan entonces cuando alguien venía luego de que Karna hacía su práctica espiritual y alguien venía y le pedía algún tipo de caridad entonces Karna sea lo que sea daba la donación que la persona pedía y antes de la batalla de Kurukshetra un día Karna estaba adorando al dios del sol y el dios del sol se manifestó ante Karna mismo y le dijo dentro de unos días va a venir Indra el rey del cielo a pedirte como caridad tus aretes y tus joyas porque Karna había nacido desde bebé había nacido con joyas en el cuerpo mientras él crecía las joyas crecían con él y el punto era que mientras Karna tuviera esas joyas puestas en el cuerpo era una especie de aros una especie de cabach o algo así pero mientras Karna tuviese esas joyas en su cuerpo Karna iba a ser invencible entonces Viva Shvan que era hijo era padre de Karna le advirtió a Karna va a venir Indra en forma de alguien que te va a pedir caridad y te va a querer va a querer que vos le des tus joyas entonces esa predicción del dios del sol se hizo verdadera vino antes de la batalla de Kurukshetra Indra y luego de que Karna adoró al dios del sol Indra disfrazado le pidió a Karna como caridad sus joyas y Karna le dijo en realidad yo sé quién sos vos sé que sos el rey de los semidioses y como soy conocido como Karna el dador y como no quiero perder mi prestigio y como quiero cumplir mis votos yo te voy a dar mis joyas y yo sé que al darte mis joyas también estoy perdiendo una parte de la habilidad que voy a tener en combate o sea que ahí tenemos un ejemplo de generosidad de un Yatria como es el ejemplo de Karna pero Karna fue tan noble que le dijo a Indra pero aún así yo no quiero que todos piensen que vos fuiste parcial en la guerra con tu hijo Arjuna así que yo te voy a pedir un don a cambio para bueno para que no se pierda tu prestigio y tu buen nombre como Indra entonces Karna le pidió a Indra una de sus armas personales que utilizó en la batalla de Kurukshetra entonces hoy hablamos las instrucciones que Krishna le da Arjuna hablamos de los deberes de un Yatria de su Swadharma de sus cualidades de trabajo y para un Yatria hay dos tipos de muerte por un lado para un Yatria tenemos la muerte física y como Arjuna era un guerrero que no estaba dispuesto a pelear entonces Krishna le dijo que no huya del combate le dice que pelee porque si Arjuna como guerrero vencía iba a ganar un reino para su hermano Yudhishtir pero si moría como estaba combatiendo en base a principios religiosos él iba a alcanzar los planetas celestiales y para un Yatria morir en combate es la muerte más gloriosa de todas para un Yatria no da morir postrado en una cama de viejo y lleno de enfermedades sin poder moverse sino que si un Yatria tiene que morir muere gloriosamente dando su vida en el campo de combate por una guerra justa apoyando la causa del Dharma pero hay otra forma de muerte para el Yatria que no es la muerte física sino que es la muerte moral y qué significa eso es que un Yatria cometa un acto deshonroso que le haga perder su prestigio que le haga perder la fama porque pasan a considerarlo como un cobarde y Krishna no quería que Arjuna tenga la mala fama del cobarde entonces un Yatria puede morir físicamente en el campo de combate y volverse glorioso o puede morir por cometer un acto abominable un acto bajo un acto ruin un acto de cobardía y cargar y cargar con esa deshonra y esa infamia a lo largo de su vida y a lo largo de la historia entonces un ejemplo de muerte por infamia al menos recuerdo dos hay una historia en el canto primero del Srimad Bhagavatam donde cuando ya prácticamente había terminado la batalla de Kurukshetra Ashwatam que era el hijo de Drona que estaba al servicio de Duryodan cometió la enorme cobardía de matar a los hijos de Draupal de la esposa de los pándavas e hijos hijos pequeños y los decapitó si mal no recuerdo por favor corríjanme entonces cuando le contó Ashwatam esto a Duryodan Duryodan le dijo pero eso ni siquiera es de un guerrero eso es algo de un carnicero es indigno lo que hiciste entonces el punto es que Arjuna capturó a Ashwatam lo ató lo llevó a donde estaba Krishna Draupadi Bhima y los demás pándavas entonces Bhima y Arjuna perdón Bhima y Krishna aparentemente querían que Arjuna mate a Ashwatam y Draupadi y Yudhishtir querían que Arjuna le perdone la vida a Ashwatam aunque había asesinado a los hijos de Draupadi porque era el hijo de un Brahmana el punto es que en realidad Krishna puso este dilema moral ante Arjuna y lo que Arjuna hizo fue agarrar a Ashwatam cortarle el cabello y cortarle una joya que Ashwatam tenía en el cabello entonces al cortarle el cabello a un Yatria uno lo está matando moralmente ¿por qué? porque no lo mata físicamente pero le quita su honor le quita su gloria y se vuelve infame entonces ese es el tipo de muerte y no muerte que Arjuna le dio a Ashwatam porque lo mató aunque lo dejó físicamente vivo porque le quitó su honor le quitó su prestigio otro caso similar es una historia hermosa una vez Krishna estaba en su ciudad capital y de repente un brahmana vino con una carta para Krishna entonces Krishna leyó la carta y era una carta de una princesa que vivía en un lugar muy lejano que se llamaba Rukmini y Rukmini iba a ser casada por su hermano mayor con un hombre que ella no quería casarse y Rukmini había escuchado tanto acerca de Krishna había escuchado tanto acerca de Krishna que aún sin verlo físicamente se enamoró de Krishna entonces Rukmini a través de un brahmana antes de que la casen con alguien que ella no quería casarse le envió una carta a Krishna para que Krishna la rescate entonces el día que Rukmini se iba a casar había montón de guerreros montados en elefantes en caballos en cuadrigas y vieron como Rukmini salía de su palacio acompañada por damas brahmanas iba a ir al templo de la diosa Durga a ofrecer oraciones internamente Rukmini deseaba en su corazón no obtener ningún bien material de la adoración de la diosa Durga Rukmini deseaba casarse con Krishna porque lo amaba quien no se quiere casar con Krishna entonces el punto es que el punto es que cuando Rukmini sale del palacio Krishna que había llegado al lugar donde iban a casar a Rukmini se bajó de su cuadriga y adelante de todos la agarró a Rukmini la subió a su cuadriga la secuestró y se la llevó entonces los guerreros salieron todos atrás de Krishna para combatirlo y Krishna lo que hizo fue combatir contra todos los guerreros juntos les dio una paliza trascendental todos los guerreros se vieron derrotados hasta que el hermano de Rukmini salió al combate el hermano de Rukmini comenzó a perseguir la cuadriga de Krishna él y Krishna comenzaban a lanzarse armas supongo que deben ser flechas no recuerdo exactamente ese detalle hasta que Krishna lo vence al hermano de Rukmini creo que se llamaba Rukmi el hermano entonces Krishna se baja de la cuadriga cuando lo vence al hermano de Rukmini y está a punto de liquidarlo entonces Rukmini le pide a Krishna le suplica no lo mates es mi hermano entonces Krishna que hace lo mata moralmente a Rukmi al hermano de Rukmini como le corta el cabello y creo que también le corta la barba y el bigote le hace todo un corte ridículo fantochesco y con eso que hace Krishna no lo mata físicamente pero le quita el honor que Rukmi tenía como guerrero y tan deshonrado quedó Rukmi que no volvió a su ciudad capital y se fue a vivir a otro lugar porque no podía afrontar la pérdida de su buen nombre así que solamente podemos entender estas instrucciones que en el texto de hoy Bhagavad Gita capítulo 2 texto 34 Krishna le dar si entendemos las características de la civilización védica si entendemos que dicha civilización apuntaba al placer material al desarrollo económico al cumplimiento del deber y a la liberación y cuando hablamos de estos cuatro objetivos o metas de la vida humana en la civilización védica nos encontramos con una tensión entre los deberes que tengo desde mi Swadharma como Yudra Vaishya Yatria o Brahmana y mis deberes de Sanatandarma que implican el restablecimiento de mi relación eterna con Krishna entonces si bien los Vaishnavas tenemos cualidades de algunos Varnas algunos tenemos cualidades de Yudra otros tienen cualidades de Vaishya otros Vaishnavas tienen cualidades de Yatrias otros Vaishnavas tienen cualidades de Brahmanas pero aún así nunca tenemos que perder de vista nuestros deberes de Sanatandarma no los deberes que tienen que ver con el estado condicionado del cuerpo en función de las modalidades sino el conjunto de deberes que permiten perfeccionar nuestra alma espiritual nuestro ser nuestro ser interior y restablecer la relación de nuestro ser con el ser supremo que es Krishna mismo entonces la práctica del Sanatandarma implica no practicar actividades frutivas no practicar especulaciones mentales ni yoga místico sino que el Sanatandarma en esta era de Kali tiene que ver con ocuparnos en Bhakti Yoga ocuparnos en el servicio devocional del señor Krishna a través de los procesos de oír cantar recordar etcétera entonces así como el capítulo 18 del Bhagavad Gita describió las cualidades de carácter que tiene que tiene un Brahmana y perdón un Yatria un Yatria que acabamos de hablar y dimos el ejemplo de Karna y el ejemplo de Abhimanyu en el capítulo 12 casi todo el capítulo 12 está dedicado a describir las cualidades del Vaishnava y no de cualquier Vaishnava del Vaishnava puro de primer nivel entonces quiero analizar estas instrucciones que Krishna le da Arjuna en el capítulo 12 porque la verdad es que no todos nosotros somos Yudras no todos somos Vaishyas no todos somos Yatriyas no todos somos Brahmanas pero si todos nosotros en esta sociedad internacional para la conciencia de Krishna estamos siguiendo un camino en el cual tenemos como meta alcanzar la devoción pura entonces tenemos que así como el Bhagavad Gita describe cualidades de los Yudras Vaishyas Yatriyas y Brahmanas y muchos de nosotros tenemos algunas de esas cualidades también tenemos que entender qué cualidades se espera dentro del Sanatandarma que desarrollemos como Vaishnavas y como Vaishnavas puros porque si la clase de hoy se basa nada más que en cualidades Yatriyas eso le va a servir solamente a un sector de devotos pero la idea del encuentro de hoy es que esta clase sea válida para todos por igual dado que estamos en el camino no de seguir la práctica ritual frutiva no de seguir el proceso de especulación mental ni de seguir el proceso yoga místico sino que intentamos cultivar el Sanatandarma propio de un Vaishnava puro en mi caso no tengo ninguna de esas cualidades pero si quiero conocerlas para algún día poder intentar cultivarlas entonces un Vaishnava puro tiene cualidades que tienen que ver con cómo piensa y cualidades que tienen que ver con cómo actúa cualquier persona puede practicar Bhakti Yoga de manera informal o de manera formal una persona que tenga un contacto informal con el Bhakti Yoga cuando quiera va a practicar servicio cuando no quiera no lo va a practicar porque básicamente una persona informal se gobierna por la mente hoy quiero cantar mañana no hoy quiero ofrecer alimento lacto vegetariano o vegano mañana como carne hoy quiero ir al templo hacer servicio cuatro meses no voy entonces una persona que es informal en su práctica espiritual sí va a tener un beneficio sin duda porque este proceso tiene mucha potencia pero cuando una persona practica formalmente el Bhakti Yoga disciplinadamente con la meta de alcanzar el amor puro por Krishna entonces ahí ya tenemos que hablar de que su práctica incluye la aceptación voluntaria de reglas y regulaciones Shila Prabhupada estableció muchísimas reglas y regulaciones en la práctica del Bhakti Yoga pero todas esas reglas y regulaciones tienen que ver con un estado de conciencia en el cual siempre pensemos en Krishna y nunca lo olvidemos entonces según el capítulo 12 del Bhagavad Gita esa es una característica fundamental de un Vaisnava puro que siempre tiene la mente y la inteligencia fija en Krishna y en el sentido práctico como en el sentido teórico pienso en Krishna en cuanto a mi conducta que hago y ahí aparece otra característica del Vaisnava puro ocupo el cuerpo la mente y las palabras en Bhakti Yoga en un conjunto de actividades que se conecten con la trascendencia es decir mi conciencia de Krishna lleva a que mis actos sean actos de servicio devocional otra característica de un devoto puro es que no es envidioso muchas veces el sentido común nos dice que envidia es desear lo que tiene otro pero uno de los sentidos que Prabhupada le da a la palabra envidia es ser violento con otros esa también es una forma de interpretar el término envidia desde otro campo semántico entonces como el devoto no es envidioso el devoto no pone a nadie en dificultades o sea el devoto es una persona que es un buen amigo para todas las entidades vivientes el devoto no distingue a la gente entre amigos y enemigos no es así el devoto no tiene esas dualidades materiales digo el devoto puro porque hay otros que estamos intentando volvernos devotos pero que estamos muy lejos de eso como es mi caso pero digo el devoto puro no es envidioso es un buen amigo de las entidades vivientes no pone a nadie en dificultades ni siquiera los animales ponen dificultades porque es vegetariano ni siquiera quiere provocar violencia de matar un animal para comerlo pero también al devoto puro nadie lo perturba ¿por qué? porque tiene una mirada que es trascendental entonces uno dice pero bueno ¿cómo se da esto? porque el devoto puro ve siempre a Krishna como controlador supremo de lo supuestamente bueno y lo supuestamente malo otra característica del devoto puro es que no se cree propietario de nada es común a veces entre los devotos cuando uno vive en un templo y tiene algún libro ponerle al cuidado de tal y tal das al cuidado de Krishna das ¿por qué? porque entendemos que no somos los propietarios porque entendemos que todo lo que tenemos son herramientas para ocuparnos en el servicio de Krishna y esa ahí hay una historia en el Krishna book fabulosa que es la historia de Brahmana Sudama todo lo que Brahmana Sudama obtiene toda la opulencia que él obtiene después de ver a Krishna pero bueno es un pasatiempo largo lo dejaremos para otro día pero el punto es que el devoto no se cree propietario de nada porque además ni siquiera se cree propietario del cuerpo ¿por qué? porque el devoto está libre de ego falso el devoto no cree ser el cuerpo entiende que es un alma espiritual que es parte eterna de Krishna y que tiene una relación eterna con Krishna que debe revivir mediante el servicio devocional otro punto importante las personas comunes cuando obtenemos lo que queremos ¡wow! nos sentimos eufóricos ¡sí! y cuando no obtenemos lo que queremos nos entristecemos nos deprimimos nos desanimamos bueno el devoto puro no es así el devoto puro mantiene la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción eso quiere decir que el devoto puro no depende del curso ordinario de las cosas otra característica es que en consecuencia el devoto puro está satisfecho ya sea que el devoto puro viva en un palacio como Arjuna o ya sea que el devoto puro viva abajo de un árbol como en un tiempo vivió Rupa y Saratangoswami aún así el devoto no está pegado a ningún tipo de residencia en particular este punto es muy importante Shila Prabhupada cuenta que cuando él era joven y se encontró con Shila Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj su maestro espiritual su gurú se había enterado que en su institución la Gaudía Mat había problemas porque había hermanos mayores de Prabhupada que se estaban disputando las habitaciones de los templos querían ver quién se quedaba con la mejor habitación con la más grande con las ventanas más luminosas como supongo que sería eso entonces Prabhupada decía el gurú de Prabhupada decía que hubiera sido mejor sacar todo el mármol del templo y con eso conseguir dinero para producir libros entonces también los trascendentalistas capaz que no estamos un trascendentalista capaz que no está pegado a la carne capaz que no está pegado al sexo capaz que no está pegado al alcohol a la droga capaz que no está pegado a los juegos de azar pero capaz que está pegado al templo donde vive a la casa donde vive sin embargo un Vajnava puro un verdadero Vajnava puro está libre de de ese apego por el lugar donde vive y en consecuencia está satisfecho otra característica es que las personas comunes a veces hacemos un servicio intenso a veces nos tomamos unos días de descanso porque es necesario pero un Vajnava puro es determinado es determinado siempre está practicando servicio devocional no lo desvía ni la alegría ni la tristeza ni el flío ni el calor ni la victoria ni la derrota es determinado incluso si un Vajnava puro viniese Krishna y le dice hace todo el servicio que vos quieras pero en esta vida no te liberas no te vas a liberar ni en mil vidas el Vajnava puro se pone feliz porque ni siquiera quiere la liberación solamente quiere servir entonces es un estándar muy elevado del que algunos estamos muy muy lejos por supuesto entonces el Vajnava puro no ansía obtener un resultado material de la práctica espiritual hay gente que en las religiones reza a Dios para tener bienes materiales para tener esto lo otro material pero el Vajnava puro no se acerca a Dios con el deseo de obtener un resultado material en consecuencia ni se regocija ni se aflige en sentido material está libre de relaciones contaminantes o sea un Vajnava puro entiende que hay situaciones y proyectos y actividades y personas que si estoy en contacto con todo eso me degrado y hay situaciones objetivos deseos y personas que si estoy en contacto con eso me elevo entonces el Vajnava puro utiliza la inteligencia para evitar lo que puede frenar su avance espiritual y para entrar en contacto con personas con deseos con objetivos y actividades que le permitan avanzar en su vida espiritual por eso es que el Vajnava puro está libre de relaciones contaminantes otro punto muy importante es que el Vajnava puro es igual con amigos y enemigos como dijimos previamente no lo preocupa ninguna residencia donde pueda vivir y acá hay un tema interesante en el cual quiero hacer un contrapunto una comparación unida y vuelta entre el capítulo 12 el Bhagavad Gita y el capítulo 18 como dijimos para un Yatria abandonar el campo de batalla cuando la guerra es justa es infame es deshonroso le quita todo el prestigio que pueda tener como guerrero y para un Yatria que está en la naturaleza de la modalidad de la pasión perder el prestigio es como perder la vida de hecho uno puede ver que hasta en la cultura occidental hay algo parecido hay un libro que se atribuye a Homero que es la Ilíada hay toda una discusión si Homero existió si no existió etcétera pero el punto es que en un momento el héroe de la batalla de la guerra de Troya que fue Aquiles en un momento tras la muerte creo que fue de Patroclo él se sintió muy triste fue a la orilla del mar a llorar y apareció su madre que era una divinidad marina y le dijo a Aquiles si vos ahora te vas de la batalla de la guerra de Troya vas a llegar a viejo con tu familia con tus hijos con tus nietos querido por todos vas a tener una muerte feliz y nadie se va a acordar de vos después pero si vos ahora morís en combate vas a morir joven no vas a volver jamás a tu hogar al lugar donde viviste pero la gente va a recordar tu fama para siempre y que eligió Aquiles como guerrero la fama porque para un guerrero lo peor que puede haber es la infamia porque es una especie de muerte moral como contamos en el caso de Ashwatam y en el caso de Rukmi entonces acá hay un contrapunto ¿por qué? porque mientras que para un guerrero no se puede vivir si no hay fama si no hay prestigio si no hay una buena reputación el capítulo 12 el Bhagavad Gita dice que para el Vaishnava puro eso no es así porque el Vaishnava puro es ecuánime ante el honor el deshonor la fama y la infamia a un Vaishnava puro básicamente lo que los demás piensen de él no le importa ¿por qué? porque el Vaishnava puro entiende que no es el cuerpo entonces este punto tiene una aplicación muy importante para todas las personas que comienzan a practicar la vida espiritual ¿por qué? porque a veces cuando vos estás comenzando tu vida espiritual tu familia no te entiende tus amigos no te entienden tu entorno no te comprende te ven raro te ven distinto te ven diferente te critican incluso a veces hasta te atacan por estar practicando vida espiritual y sin embargo según el capítulo 12 del Bhagavad Gita uno si entiende quién es si entiende quién es Krishna y qué relación nos une con Krishna entonces uno tiene que seguir adelante en su práctica espiritual porque uno sabe que está en lo correcto porque uno sabe que está en el camino a Krishna y en consecuencia a uno no le tiene que preocupar las críticas los comentarios y toda la negatividad de algunas personas que no entienden de vida espiritual uno tiene que ser ecuánime como Vaishnava puro ante el honor y el deshonor ante la fama y la infamia y ahí podemos ver una diferencia muy importante entre las cualidades de un Shatria como guerrero y las cualidades de un Vaishnava puro entonces como dijimos previamente no podemos entender la instrucción que Krishna le da a Shuna en este texto particular que es el 34 del capítulo 2 si no entendemos el contexto de la civilización en la que vivió Krishna porque hoy en día vivimos en una civilización de consumo donde vos tenés más prestigio social cuanto más podés acumular en sentido material la lógica que impera hoy es tanto tenés tanto valés entonces si hoy una persona que tiene esa mentalidad escucha que Krishna le dice a Arjuna no te vayas del campo de combate porque vas a perder tu fama y es mejor morir con gloria que terminar siendo deshonrado bueno a una persona educada en la sociedad de consumo eso le va a parecer ilógico absurdo o inconsistente por eso es que para entender la instrucción de hoy tenemos que entender la civilización en la que vivieron Krishna y Arjuna tenemos que entender la cultura en la que se desarrolló el Bhagavad Gita y como dijimos dicha cultura tiene cuatro fines que son el placer de los sentidos el desarrollo económico la práctica del deber y la búsqueda de la liberación entonces esto da lugar a una tensión o a una interconexión entre los deberes prescritos según nuestra casta Swadharma y los deberes prescritos en relación con nuestra perfección espiritual o Sanatandharma el punto es que cada Varna en la cultura védica tiene sus propias cualidades de trabajo y sus propios deberes prescritos y aunque nosotros técnicamente como Vaisnavas tengamos influencia Yudra influencia Vaishya influencia Yatria e influencia de Brahmana tenemos que aún así trascender esas influencias a su debido tiempo para convertirnos en Vaisnavas puro y según lo que establece Chaitanya Mahaprabhu en el Sri Chaitanya Charitambrita el Vaisnava puro es superior al Brahmana al Yatria al Vaishya y al Yudra entonces si nosotros estamos en este mundo material en parte tenemos que practicar para encontrar una vida espiritual continua para poder practicar una vida espiritual que se pueda mantener a lo largo del tiempo tenemos que dentro de nuestra casa dentro de nuestra comunidad Vaisnava o dentro de nuestro templo tenemos que practicar algún tipo de servicio que tenga que ver con nuestras propias cualidades de trabajo si esas cualidades influidas por las modalidades de la naturaleza material pero además tenemos que practicar servicio devocional intentando trascender esas modalidades mediante la práctica del Bhakti Yoga y de ese modo mediante el servicio devocional cultivar cualidades más elevadas que la de un Yudra de un Vaishya de un Yatria o de un Brahmana es decir cultivar esas cualidades que Krishna describe en el capítulo 12 del Bhagavad Gita que tienen que ver con pensar siempre en Krishna ocuparnos en servicio no ser envidiosos ser no violentos ser ecuánimes en la felicidad y en la aflicción no estar apegado a ningún tipo de residencia fija tener la misma disposición con amigos y enemigos y estar libres del deseo de prestigio de fama y de todo lo demás entonces en el texto 20 del capítulo 12 del Bhagavad Gita Krishna dice aquellos que siguen este imperecedero sendero del servicio devocional y que con fe se dedican a él por entero teniéndome a mí como meta suprema son muy 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 queridos por mí eso es todo Hare Krishna muchas gracias todas las glorias a Shila Prabhupada bien vamos a ver si hay algún tipo de pregunta bien saludos para Alan Moreno Laura Freaza Anabel Yoga Melina Gallo Nahuel Marin Leiva Ekendra Das Edgardo Burgos Madre Menaka María Luz Resk Laura Freaza Bruno Carminati Apsara Gopide Vidassi bueno veo que no hay ninguna pregunta entonces la clase termina acá gracias a todos por ocuparme en servicio gracias por permitirme leer los libros de Shila Prabhupada y poder compartir estas instrucciones que Krishna en el Bhagavad Gita para todos nosotros yo básicamente no enseño para instruir a nadie sino que básicamente doy la clase para intentar aplicarme a mí mismo todo esto que Krishna dice en el Bhagavad Gita así que muchísimas gracias Vishvamitra Das Vishvamitra Das acá apareció una pregunta a Pranath Maharaj la humildad lo llevó a obtener a Krishna sin embargo Druga Maharaj lo acercó al orgullo ¿cómo explicarías esa aparente divergencia de sentidos? muy bien Vishvamitra Prabhu muy buena pregunta es cierto si hay algo que me parece fabuloso de la conciencia de Krishna es que nunca es unidireccional o sea la conciencia de Krishna es un proceso muy abierto donde se puede llegar a un mismo resultado por diferentes procesos entonces es cierto que Pranath Maharaj es un ejemplo de humildad para nosotros su padre Iraña Kashipu intentó eliminarlo en reiteradas ocasiones y Pranath se mantuvo sereno fue tolerante fue humilde y se refugió siempre en la suprema personalidad de Dios sin embargo bueno en el caso de Pranath Maharaj hay un punto muy importante que explica el Shri Mat Bhagavatam corríjanme por favor si me equivoco porque leí hace mucho tiempo ese canto creo que se cuenta en el canto séptimo la historia pero el punto es que Iraña Kashipu era un ser muy poderoso que había tenido bajo control grandes sectores del universo era prácticamente invencible pero en un momento Iraña Kashipu se retira para hacer austeridades y en ese momento los semidioses aprovechan para atacar a los demonios creo que fue Indra el que tomó presa a la esposa embarazada de Iraña Kashipu querían eliminar a Pralat que estaba en el vientre entonces Narada Muni apareció en la escena se llevó a la esposa de Iraña Kashipu a su ashram y él comenzó a instruirla espiritualmente a la esposa de Iraña Kashipu pero en realidad el que estaba recibiendo todas las instrucciones de Sri Narada Muni era Pralat Maharaj que se encontraba en el vientre entonces Maharaj Pralat Maharaj ya desde muy pequeño él ya tenía las cualidades de un devoto puro y una de las cualidades de un devoto puro es la humildad son una de las cualidades que Krishna describe en el capítulo 13 del 8 al 12 como cualidades de conocimiento la primera es Amani Tuam la humildad entonces Maharaj el hijo de Iraña Kashipu Pralat Maharaj él la cualidad de la humildad lo puso en contacto con la suprema personalidad de Dios porque él ya había desarrollado él ya había escuchado instrucciones de un devoto puro estando en el vientre de su madre y ya de muy chico en el Gurukula o en el lugar donde él estudiaba él ya le explicaba a los hijos de los demonios acerca de Vishnu del servicio devocional porque ya era un devoto puro de chico entonces a él lo acercó la humildad o la humildad le permitió avanzar en su vida espiritual pero el punto es que Dhruva Maharaj creo que era hijo del rey Uttanapada o algo así era un yatria y él en un momento se sentó en el regazo de padre en el trono una de las madrastras lo echó y él se sintió muy ofendido por eso y a él le dijeron que la suprema personalidad de Dios le podía dar todo lo que él quisiera él quería un reino como el padre o más grande que el reino de su padre y le dijeron que él podía encontrar la suprema personalidad de Dios en los bosques haciendo austeridades entonces ese orgullo que se vio lastimado por su madrastra que lo echó del trono y que lo echó del regazo del padre y que le dijo vos nunca vas a ocupar ese trono salvo que nazcas de mi vientre o algo parecido porque le di eso hace mucho tiempo pero claro como yatria le quedó dolido el ego no es que era humilde le quedó dolido el ego y para complacer su deseo material porque él todavía no era un devoto puro ahí tenemos la diferencia con pralad para satisfacer su deseo material por una cuestión de ego falso por una cuestión que nada tenía que ver con la humildad él se dedicó al servicio devocional y a él y a él le dieron el duadakshara mantra el mantra de 11 sílabas que es el mantra que todos conocemos om namo bhagavate vasudevaya entonces Dhruva Maharaj movido por su ego falso como yatria sin ningún tipo de humildad y deseando un reino como el padre o más grande que el de su padre él comenzó a ser un devoto sakama que es un devoto hay dos tipos de devoto akama y sakama un devoto sakama es devoto con deseos materiales entonces Dhruva Maharaj con el deseo material de obtener un trono él pronunció el duadakshara mantra om namo bhagavate vasudevaya él pudo ver a la suprema personalidad de Dios cara a cara la suprema personalidad de Dios lo tocó a Dhruva Maharaj y ahí él se le fueron todos los deseos materiales entonces le dijo al señor Vishnu yo estaba buscando vidrios de colores y me encontré con la joya y la riqueza más grande de todas que sos vos mismo y ahí Dhruva Maharaj se vuelve un devoto puro que es diferente a como se vuelve un devoto puro Pralat Maharaj así que bueno espero que hayamos podido responder la pregunta Vishwamitra Prabhu bueno veo que no hay más preguntas les agradezco a todos por estar acá todas las glorias a Shilapraupat todas las glorias a los devotos reunidos Hare Krishna Om Tatsat ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!